Chato, justamente contigo quería hablar. Dime, dime. ¿Cómo es posible que me hayas... Aló, aló. Ya te mandé el mail, chequea, chequea. ¿Cómo es posible, justo hablando de mails, que me hayas mandado un mail a las 3 y... Espera, 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 espérate. Ya le mandé el mail, no entiendo. Justo te quiero hablar de eso, Chato. Me ha llegado un correo tuyo a las 3 y 47 de la madrugada, el día del trabajo. Así es. ¿Cómo se te ocurre mandar un mail de chamba a esa hora? Encima yo me olvidé esa noche de poner no molestar y mi celular. A esa hora, se dio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de emergencia? Yo soy adicto al trabajo. Ya, pero tú ves. Pero entonces, el día del trabajo, que todo el mundo está relajando, se toma sus traídos en la noche, quiere dormir tranquilo. Fin. 3 y 47 de la mañana, mail de chamba. Si no me te olvidas que grabamos tipteo. ¿Cómo me voy a olvidar si está en la agenda, está escrito ahí en la pizarra de María? ¿Qué pasa, chico? ¿Acaso no sabes que se puede programar en Gmail para que llegue el mail a la hora adecuada? ¿Se puede programar? Claro que sí, Chato. Porque ya llega a las 8 de la mañana, no a las 7. A ver, a ver, enséñame. No, no, no. La perro, perro, la señora. La nueva función de programación de correos de Gmail se ha ido incorporando progresivamente en distintos países. Y por fin llegó a Perú. Así que hoy te enseñamos cómo utilizarla para que tus correos siempre lleguen a tiempo y no un feriado. Ojo que esta función está disponible tanto en cuentas personales como en las corporativas. Bueno, si vas a enviar un correo desde tu compu, una vez que lo hayas redactado y elegido a los destinatarios, vas al botón de Enviar. Ahí te darás cuenta que ahora, al lado, aparece una flecha. Cliqueala y aparecerá la nueva opción Programar envío. A continuación, te aparecerá un recuadro en el que elegirás entre algunas opciones preestablecidas. O también podrás elegir el día y la hora exacta en la que quieres que se envíe tu mail. Una vez que hayas programado el envío, en la esquina inferior izquierda aparecerá un mensaje para que deshagas la programación si es que te equivocaste en algo o para ver el mensaje. Y si quieres cambiar el día u hora de la programación, cancelar el envío o borrar el mail, pues antes de la hora programada, te vas a la columna de la izquierda y buscas la opción de Programado. Entras al correo y buscas la opción Cancelar envío. Y si lo que quieres es actualizar la hora o fecha, al cancelar el email, se irá a la carpeta de Borradores, donde podrás editarlo y programarlo de nuevo o borrarlo. Ah, y recuerda que en la aplicación de Gmail también puedes programar correos. Solo tienes que redactar uno, irte al ícono de los tres puntitos en la esquina superior derecha y buscar la opción respectiva. Nunca más te odiarán por enviar correos en la madrugada o el fin de semana. Ahora los puedes programar y llegarán siempre en el momento adecuado.